El podcast es un formato de audio que se ha puesto, no diría de moda, porque hace rato que está instalado en la escucha de muchas personas, especialmente del rango etario de ustedes, porque es importante darle importancia dentro de una formación como esta, que tiene que ver con la voz y el trabajo profesional en general y en los medios convencionales, a un formato que es nativo de lo digital como es el podcast. El podcast nace en lo digital, vive en lo digital, se reproduce en lo digital y puede contener elementos de la radio, pero no es un formato de medios convencionales. El 22% de los oyentes hoy de radio en Argentina consumen la misma radio a través de sus smartphones y conectados a través de una plataforma de internet. Y el 24% lo hace a través de su PC de escritorio. Es decir, hay un consumo de los formatos tradicionales convencionales a través de medios digitales. Entonces, se dice que más de tres puntos de encendido durante los últimos cinco años de la radio ha caído en relación, perdió más de tres puntos, ¿no? Encendido durante los últimos cinco años y la caída más importante la viene llevando la FM. Porque si ustedes se ponen a pensar, es el público etario que se está corriendo. El que consume AM está muy enquistado en la AM, es muy difícil que deje de escucharla. El consumidor de FM que tiene una estilística de escucha, se va a sentir mucho más atraído a la escucha de un podcast, o a la se escucha on demand, es decir, según los intereses y el momento que tiene a través de medios digitales. Justamente el avance del 4G es el que está terminando de desbaratar lo que se dice la radioanalógica. Se piensa que con el paso del tiempo, cuando desaparezca, o cada vez sea más chico, este rango etario que tiene la tradición del consumo de la AM, la radio de onda deje de ser escuchada. Pero bueno, eso está a futuro, yo no lo veo tan así, pero sí hay algo que hay que reconocer, que el acceso a lo digital, que es cada vez más cómodo y está en el bolsillo de cada... en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama, permite que se acceda a formatos digitales con mucha más frecuencia que a una radio de onda a través de un aparato convencional. ¿Qué antecedentes tiene el podcast? Tiene su antecedente en la misma radio. La radio siempre va a ser, y ojo, la radio AM, siempre va a ser la plantilla base, el esquema base. Si ustedes quieren, la forma de trazar un plano. Hoy en día un arquitecto puede hacer una maqueta, puede hacer un trazado en 3D, de cómo va a ser una casa, pero la manera de pensar el plano bidimensional, como se hace en un papel, sigue siendo la misma para pensar una casa. Lo mismo pasa con los formatos sonoros. Todo formato sonoro, incluso un podcast, tiene su origen en la misma radio como plantilla. La radio fue generando productos de los que después el podcast se va a apropiar. Por ejemplo, las secciones de programas. Hay ciertas secciones que se desarrolla cierto contenido. Secciones vinculadas al deporte, secciones vinculadas a la cultura, secciones vinculadas a la salud y el bienestar, o a lo educativo, o al análisis político, es decir, un formato completo de programa donde hay diferentes secciones. Esa segmentación del contenido de un programa, esa mirada ya segmentada, ya da origen a pensar que hay ciertos contenidos que tienen un espacio de inicio y cierre y que ese inicio y cierre tiene que ser completo, como que se enquista, ¿no? Ahí queda anidado. Luego aparece el concepto de micro. En realidad el concepto de micro tiene que ver con las demandas del mercado publicitario en radio que van a desaparecer como dueños de programas, como la cabalgata Gillette, que existía en una época que fue muy importante en Radio AM, donde la marca Gillette era la dueña del espacio. Después empezaron, ya no había ese tipo de programas donde el dueño era una marca. Aparecen como auspiciantes de micros. Micros dedicados a temáticas vinculantes al producto. Volvemos al mismo concepto. Enquistados, anidados, en un mismo momento, un contenido. Con inicio, cierre, todo que le da un determinado sentido. Bien, otro antecedente es la fracción de contenido. Cuando se empiezan, lo que empiezan a ser las radios al momento de aparecer, esto, estamos hablando, por eso hablar de nuevas tecnologías es un absurdo, ¿no? Porque estamos hablando de 20 años atrás. Cuando 20, un poco más, cuando las radios empiezan a abrir sus portales en internet, no para transmitir en streaming la radio, porque no era lo que hacían, sino empezaban a subir fragmentos de programas para que la gente los pueda escuchar en otro momento. En general, se privilegiaban el editorial del periodista, donde había un análisis político, o una entrevista que había alcanzado algún impacto o relevancia. O porque tenía un impacto en la actualidad, o porque el personaje era relevante. Esto lo instala la radio. La radio, ingresando al mundo de lo digital, el mundo de lo digital absorbe este concepto de contenidos fragmentados que tienen un inicio y un cierre embotellado. Hoy en día se dice que un buen podcast es un servicio on demand. Es decir, yo lo elijo como Netflix, ¿no? Yo elijo cuando miro, qué miro, en qué momento lo miro. Y como hago en Netflix, tengo mis listas donde voy guardando películas o series que voy a ir viendo, pero, bueno, con los podcasts puedo hacer lo mismo. Puedo ir enlistándolos y elegir cuando los miro a través del sistema de suscripción. Cuando los escuche, mejor dicho. Bien, este es un resumen acotado que aparece en el diario La Nación sobre cómo surge el podcast. Como ustedes verán, el podcast está fuertemente, su origen está fuertemente ligado a las redes sociales. Es en la década del 2000 que empiezan, en inicio del 2000, inicio del siglo XXI, que aparecen las redes sociales y también aparecen sistemas de podcast. Bien, este es un resumen acotado que aparece en el diario La Nación en el 2003, se considera como el año inaugural de los podcasts con el primer lanzamiento por parte de este señor Christopher Lindon, Lydon, o Lindon, no sé. Bueno, después el término en realidad se lo vincula el término podcast a un artículo que saca Ben Hammersley, no sé si se dice así, pero bueno, en The Guardian, que es un diario londinense donde él acuña este término podcast. El primer sitio para alojamiento de podcast es iPoder, iPoder, perdón, iPoder, que lo genera Andy Curry, y después los demás sitios, especialmente como notarán el New York Times o la BBC y otras cadenas importantes internacionales, van a producir también alojamientos de podcast. Bueno, y una cosa interesante es que en el 2006, la reina Isabel, miren qué capa la reina Isabel, qué millenian que resultó ser, distribuye un mensaje de fin de año en un podcast. ¿Utiliza ese sistema? En el 2011 se podría decir que es el año ícono, por eso hay estas tres líneas, porque Apple lanza su sistema de podcast, y a nosotros a lo mejor no somos una sociedad que consume mucho iPhone, pero Estados Unidos, que tiene una población muy numerosa, y Europa occidental, que consume mucho iPhone, al venirle ya integrado este servicio, se hicieron adictos a los podcasts, y eso generó un despegue impresionante de escucha de podcast. En Argentina, no mucho después, en 2014 aparece Posta FM, que es un servicio de podcast, de alojamiento de podcast y servicio de podcast, donde ya se le propone al oyente productos seriales, es decir, hay podcasts que todas las semanas agregan un contenido sobre un determinado tema específico para un público específico. Esto también va a atrapar la tensión, porque hay mucha producción vinculada a la ficción, muy interesante, a mí me gusta mucho lo que hace Posta FM, y, digamos, la fidelización a la escucha de podcast. Bueno, Amazon lanza Alexa, Alexa, bueno, saben que es la amiga que todos queremos tener, porque nos dicen que somos hermosos, que somos fancieros, yo algún día voy a tener una Alexa en mi vida, cuando sea millonaria, pero lo que tiene Alexa es que, bueno, no sé si la vieron o la conoces, sino googleen que es una Alexa, te permite que uno le pida que te conecte a servicio de podcast, y te lo elige, te genera una lista de escucha, pues supuestamente la amiga de toda tu vida. Luego aparece en Argentina Podium, en España Podium, que lo lanza el grupo Prisa, Prisa es el grupo más grande de comunicaciones de España, en el 2017 lo lanza el New York Times, y aparecen, bueno, sumándose en 2018, fíjense que qué fresco es todo esto, ¿no? Es como que la curva de atención se ha hecho exponencial en estos últimos 10 años, y estos 5 mucho más intensos. Aparecen en 2018, Google Podcasts, aparece también Audible, que es un servicio que se descarga por Android, la Nación, perdón, la BBC también crea plataformas como Luminary, que es una plataforma de podcast, lo interesante de esta plataforma es que le da relevancia a contenidos periodísticos, es muy piola la plataforma de la... Decía, en el habla hispana tenemos a Radio Ambulante, que si no la siguen a Radio Ambulante, les recomiendo que lo hagan, Radio Ambulante surge en 2012, en 2017 pasa a ser parte de la National Public Radio de Estados Unidos, que es una red de radios norteamericanas, increíblemente financiada por el Estado, porque parece ser que en Estados Unidos todo es privado, sin embargo hay cosas más públicas de lo que se cree, manejada por el Estado, una es esta, y Radio Ambulante, que en realidad nace en Colombia, con un contenido y un perfil extremadamente creativo, logra tanto éxito en las redes de habla hispana que interesa a esta, digamos, red de radios de Estados Unidos y la termina adquiriendo. Hasta ahora, yo que soy una fanática de Radio Ambulante, no le han quitado su perfil, que es un perfil muy social y muy latinoamericano, porque te habla de las realidades de los diferentes países que conforman nuestra patria grande y la verdad que, bueno, hasta ahora lo mantiene. En 2016, como decía, en el habla hispana aparece Podium, en Argentina Podium está asociada a través de Continental y los 40 del grupo Alba Vision, o Alba Vision, y también está presente con colaboraciones en otros 13 países más de Latinoamérica, pero es un grupo español. ¿Qué significa podcast? Podcast surge en 2004, como dije antes, de un artículo en The Guardian, donde él denomina de esta manera a una serie de audios producidos por audio blogger, ¿vieron cómo hay youtuber? Bueno, los audio blogger usaban los blogs que ya eran muy populares en el 2004, alguno de ustedes ni debe tener idea de que estamos hablando, para mí el 2004 me parece ayer, pero muchos de estos niños que están ahí del otro lado es parte de su jardín de infantes, quizás, y no tienen idea de qué estaba pasando en esa época. Los blogs tienen una gran repercusión al inicio del siglo XXI, con las redes sociales, la gente abría muchos blogs y compartía contenidos, esto es propio de la web 2.0, y entre esos contenidos que se empiezan a popularizar son audios. La gente comparte en vez de videos o escritos, comparte audios, y a esos audios que aparecen en estos blogs, este autor lo llama pot, y les agrega la expresión cast, que es de broadcasting, o broadcasting, trato de que no le suele tan mal a Euge, pot, que significa cápsula o cosa portable, y cast por broadcasting, o sea, de un punto a varios puntos, ¿no? Algo que es transmitido a varios. Entonces, tenemos una cápsula, una cápsula, un contenido pequeño, que llega a muchos. A mí me gusta el concepto de cápsula mucho, 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 porque me parece que es muy ilustrativo, es una metáfora clarísima. Ahora, es fantástico, como metáfora es muy buena, porque si yo no entiendo de esa manera, me voy a preocupar porque se cierre, se encapsule, y vaya hacia un determinado lugar. Bueno, el concepto de podcast, bueno, por la plataforma que lanza Apple en 2001, en su iPod, que es un dispositivo musical que permitía escuchar sonido digital de distribución generalmente gratuita, pero bueno, vos tenías que estar suscripto. Pero solo se podía escuchar en un dispositivo de iPhone. Podemos sintetizar el concepto de podcast en esta definición, que es un nuevo formato de ecoproducción, ojo el piojo, es un nuevo formato de producción y de distribución de contenidos sonoros con características radiofónicas. es parte del ecosistema radiofónico online, pero ojo el piojo, no es radio, tiene características radiofónicas y es nuevo en cuanto a la producción y distribución de ese contenido sonoro, porque antes no se había hecho. Pero sí lo podemos considerar dentro del ecosistema radiofónico, porque está al servicio de lo radiofónico. Bueno, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, ¿por qué no es radio? Por esto, porque es atemporal. Yo lo puedo escuchar en cualquier momento, lo puedo escuchar si dura 30 minutos 10 hoy y en los otros 20 mañanas y no pasa nada. En general está serializado, está segmentado temáticamente, tiene duraciones breves y necesito obviamente para llegar a ese formato sonoro usar alguna plataforma. Tengo que acceder a alguna plataforma digital, puede ser una app, puede ser una página web, pero necesito algún elemento, alguna plataforma digital para poder llegar a él. existen dos formatos de podcast que están vinculados a sus objetivos. Yo puedo hacer podcast para redistribución o puedo hacer podcast para producción. ¿Qué significa para redistribución? Que son fragmentos de programas o columnas que forman parte de un programa emitido por radio tradicional que yo lo recorto y lo convierto en podcast de distribución. Y acá volvemos, un editorial, un fragmento de una entrevista, una entrevista, una columna, eso pueden ser cápsulas de redistribución. Las radios, yo puedo entrar a FM Universidad por decir un ejemplo y me voy a encontrar recortes de diferentes momentos de los diferentes programas que tiene la programación de Radio Universidad. O puedo ir a Radio CUT o Radio CAT, como le quieran decir, donde ahí encuentro desde el programa completo hasta fragmentos o recortes algunas veces hechos por los mismos las personas que son usuarias de esta red. Y el otro tipo de podcast que algunos dirían que es el podcast por excelencia es un formato sonoro que también tiene esta característica de ser una cápsula de 7 en un contenido cerrado pero que está pensado exclusivamente para ser distribuido a través de internet y necesariamente tiene que ser atemporal. tiene que ser atemporal tiene que poder servir en cualquier momento del día del mes del año o del momento en que yo acceda a ese contenido son temáticas especializadas y generalmente se serializa su producción se hacen diferentes programas si ustedes quieren diferentes cápsulas o diferentes podcasts vinculados a ese mismo tema estamos sentiendo esta diferencia ¿no? entre el podcast de redistribución y el podcast de producción ¿qué tienen en comunes? bueno que utilizan el sonido como soporte y que me permite a mí estar moviéndome y estar escuchándolos sin necesidad de ir hacia una determinada imagen para poder interpretarlo usa diferentes recursos como el silencio la palabra la música y los efectos que son propios del lenguaje sonoro que también lo comparte con la radio por eso decimos que el podcast es dentro es parte del universo radiofónico productores de podcast que más reconocidos en habla hispana ¿no? tenemos de empresas periodísticas a 24 la nación los andes la voz de radio congo futuro rock la tribu de la tribu nacional redes de podcast tenemos posta fm jung lunga lunga lungfa porque o de marcas como el casiari el de casiari tenemos organismos oficiales como conicet o anfibia usted sabe que anfibia es de una universidad es un laboratorio salido de una de las universidades públicas de la argentina que genera un montón de otras distribuciones desde sus revistas sus entrevistas hasta una red de podcast que son excelentes la universidad de 3 de febrero también tiene una una red de podcast que es la de UNTREF universidad 3 de febrero y después algunas más amateur como la de doble doble la de podcast en realidad hay para todos los gustos plataformas para difusión de un podcast bueno lo podemos hacer a través de la web es decir puedo generar un blog y lo distribuyo lo puedo hacer a través de plataformas diseñadas para distribución de audio como puede ser ebox o sunclown lo puedo hacer a través de plataformas que me permiten sindicalizarme y compartir a través de ellos mi audio como spotify audio boom tune in radio cat google play music y tengo el servicio que compró hace muy pocos años yo creo que era cuatro años spotify que es anchor fm que es una aplicación que yo puedo bajar en mi celular que me permite hacerlo con mi celular al podcast yo grabo lo que quiera una entrevista lo que quiero contar y lo voy en esa misma aplicación editando le puedo agregar una intro si yo ya tengo preestablecido una intro para todos mis podcasts lo tengo en un archivo se lo agrego puedo corregir algún problema con el audio y después que lo completé lo guardo y ahí mismo me lo sube directamente a spotify sin ningún sin ningún tipo de requerimiento todo lo hago con mi celular y lo pongo a disposición de que te la escucha de cualquiera a través de spotify youtube también subió no sé si ustedes son de consumir youtube un servicio de podcast que está compitiendo muchísimo con spotify porque tiene menos complicaciones para el acceso a tiene más audio a disposición incluso en música y tiene menos complicaciones que spotify se dice que está sacando mucho público a spotify el servicio de podcast de youtube bien cómo puedo financiar un podcast listo puedo vivir de un podcast y si hay gente que ha logrado financiarlo y ha logrado hacer sus dinerillos con los podcast hay diferentes sistemas de promoción de un podcast que si puedo me va a servir como para para monetizarlo como se dice en la web uno puede ser a través de un banner tradicional que puede aparecer arriba de la promoción del podcast que tiene diferentes términos de acuerdo a donde lo ubique pueden ser pop-ups o robapáginas que se dicen que eso que yo abro hago clic en la página y automáticamente se me aparece una publicidad esos son los pop-ups o los robapáginas puede aparecer como un botón puede aparecer como un enlace o una promoción dentro de la pantalla donde yo promociono el audio donde hago clic para que el audio se escuche yo puedo usar algunos de estos elementos visuales como para generar un recurso económico en el acceso a mi podcast también puede ser a través de un video un video que puede aparecer al inicio vieron yo pongo clic al play al podcast y se despliega un video previo que me obliga a verlo como hace youtube que me obliga 5 segundos tengo para poder saltearlo y entonces ahí está la publicidad ese video puede aparecer antes puede aparecer durante midroll se llama puede aparecer al final o puede aparecer arriba de la imagen donde aparece la opción de hacer play al audio del el podcast también y esto es más común que se use el audio pre-roll uno hace play al podcast y aparece una publicidad primero y luego aparece el 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 podcast esto es mucho más común que todos los otros anteriores aunque los banners también aparecen y bastante vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo de banner acá tenemos en este en esta en este podcast acá está el play el botoncito de play y acá tenemos una cartelería que me dice bueno primero la suscripción el botoncito de suscripción y una publicidad como cartelería el audio per-roll es el audio que está previo acá si uno escuchara este este podcast al hacer click aquí para escucharlo unos segundos antes yo me tendría que escuchar aproximadamente son 10 segundos de publicidad otra de las opciones son el brandeado o patrocinado peneteo chivo se le dice también este es uno de los mejor financiados ¿no? el ejemplo lo saco de lo menciona la nación por eso lo digo dice puede llegar a costar 30.000 pesos el brandeado o sea que aparece como marca patrocinante de ese podcast cuando supera las 50.000 descargas yo puedo llegar a cobrar hasta 30.000 pesos por episodio esto 2018 hoy probablemente estaríamos hablando de otros precios ¿cómo pasa en este podcast el de Verónica Mars que tiene muchísimas descargas otro ejemplo de brandeado patrocinado es este que lo patrocina Fundación Telefónica acá lo que hace es bueno auspiciar cada uno al inicio de cada uno de los episodios Telefónica ¿por qué? porque tiene que ver con contenidos vinculados con la comunicación telefónica dice que tiene que ser tiene que acompañar la estética del audio de modo que la gente no le genere rechazo cuando escucha este patrocinio que aparece el patrocinio de una determinada marca pero lo podemos encontrar como técnica de financiamiento bien ¿cuál es el futuro del podcast? bueno aparentemente tiene para un montón estos datos me parecieron maravillosos ¿no? en 2015 estudios como la Sendurifox la ABC la Paramount o HBO o Amazon o Netflix dice que tomaron podcast para llevarlos a la pantalla chica ustedes deben haber visto varios de ellos de El Chichón creo que uno de los Chernobyl tuvo mucho éxito en Netflix y Homecoming que es de Amazon ¿no? son excelentes hay un montón de otros más que en este momento los vemos como series o películas y que surgieron como podcast hoy en día este es el negocio del podcast como ustedes verán no hay marquitas chiquitas metidas en el medio hay marcas muy grandes que están apostando muchísimo dinero al desarrollo de las tecnologías que permitan un acceso más fluido al podcast una distribución mejor y por sobre todas las cosas una generación de plataformas que lleven a que la gente suba sus creaciones de podcast a estos espacios podemos encontrar desde productoras como las que aparecen en el círculo rojo que son que producen podcast las del círculo azul que son las que se encargan de la distribución de otros podcast no solamente de los propios sino de ajenos y lo que vemos en el círculo verde son marcas o empresas que permiten soluciones para poder realizar un buen podcast y también me abren opciones de comercialización o sea me permiten a mí que yo lo pueda hacer rentable bueno esto es lo que ya hay es un universo a explorar es un nicho que está creciendo y hay posibilidades de que ustedes encuentren en estos lugares que son inicialmente gratuitos que no requieren mucho conocimiento técnico sino hacerse experto en en la en el manejo de la distribución de las redes más que nada saber cómo presentarlo yo acá traté de no de no meterme en muchas más cosas porque qué es lo que podríamos seguir hablando con relación a los podcasts y qué es importante si a mí me interesa como ámbito de difusión pensar en la estética visual con el que presento o distribuyo mi podcast hoy en día se pueden hacer recortes de ciertos momentos del podcast y usar esos recortes como estrategia como si fuera una especie de de tiers o de trailer si ustedes quieren de de video como para anticipar el contenido del podcast y de esa manera enganchar a alguien a quien lo quiera escuchar y para esto lo puedo hacer de una manera muy eficaz en Instagram yo puedo hacer en Instagram la captura de una imagen que tenga que ver con mi podcast y un recorte de audio muy cortito con una con un enlace que permita al querer ver más o querer saber más o escuchar directamente direccionarlo a mi podcast o puedo usar elementos como un buen texto para distribuirlo a través de Twitter con bueno hashtag que digamos puedan capturar intereses al contenido que tiene mi podcast o puedo trabajarlo en Facebook a través de una página en Facebook que permita a las personas suscribirse a los contenidos y recibir notificación de cuando hay un nuevo contenido disponible cada red tiene su lógica yo tengo que pensar en cómo voy a distribuir mi contenido pero también primero tengo que pensar qué quiero decir cómo lo puedo sostener en el tiempo de modo tal que lo pueda hacer seriado luego dónde lo voy a alojar si voy a usar Evox o SoundCloud o voy a hacer mi propio blog solamente o voy a hacer mi página web y al mismo tiempo voy a usar Evox o SoundCloud o voy a usar Anchor me voy a quedar con Anchor y voy a distribuir a través de Spotify igual Anchor me permite a mí recoger la sindicalización no sé si ustedes me entienden cuando yo digo por qué estos Evox y SoundCloud y Anchor me permite sindicalizar el audio bueno a ver yo voy a entrar acá para que me vayan entendiendo voy a entrar a Evox por ejemplo yo tengo tengo audios subido a a Evox ¿no? tengo estos contenidos que ustedes están viendo acá bien ¿por qué están sindicalizados estos contenidos? porque si yo hago acá vamos al audio con el acá me dice compartir y esto que me abren chicos es la sindicalización del audio esto este enlace directo me permite a mí distribuir el audio por cualquier red no es que yo lo tengo que descargar para compartir un audio no venga desde facebook linkedin o twitter a este enlace o copio este enlace y lo puedo compartir lo puedo compartir en cualquier otra red lo puedo compartir en instagram esa sindicalización me la permite la me la permite Evox me la permite sunclown lo puedo hacer lo mismo con sunclown no sé si ustedes tienen audio alojado en en algunas de estas redes es un alojamiento de audio que te permite a vos distribuir ese enlace entonces las personas vienen a ese lugar yo lo que también puedo hacer si tengo una página web por ejemplo que de hecho lo tengo ahora se lo voy a mostrar para que ustedes vean cómo esto se puede llegar a hacer por ejemplo no sé si ustedes tienen conocen qué es Wix Wix es un sistema de diseño de páginas web yo puedo hacer a través de Wix que es muy sencillo una página web les voy a mostrar una página cualquiera de las que yo tengo creada por ejemplo yo entro audio creativa que es una página que yo diseñé lo que ustedes pueden hacer en esta página que es lo que yo hice por darles un ejemplo en esta página yo tuve que usar muchos vídeos imágenes y audios bien este es el sitio ¿no? en el sitio hay ¿ven esto? que se ve acá esta imagen está yo lo que hice acá es a la imagen que tiene que ver con la historia que cuento acá que una historia que musicalicé una imagen que musicalicé lo que hice fue copiar ese vínculo que me ofrece Sunclown esa sindicalización la transporté a esta página y las personas no tienen que irse a Sunclown para escuchar el bueno acá sí lo manda Sunclown acá yo vengo a Sunclown y escucho el no lo van a escuchar porque tengo esto de mi PC está está muteada pero lo podría hacer con otros audios como ocurrió este con este audio que este audio yo lo embebí lo metí acá adentro y hace que una persona en vez de compartir el audio puedo compartir mi página que sería esta y la persona acceder a los audios que yo creé y puedo crear una historia todo esto se puede hacer gratis gente a eso voy ustedes lo pueden hacer gratis pueden hacer lo que quieran en internet y gracias a los atributos que nos brindan todos estos estas soluciones que están aquí como iVoox como Sunclown como Anchor Anchor si tienen les digo les chupa mucho mucha rap del celular les aviso tienen que tener un buen celular para Anchor se lo tiene que bancar eso les advierto porque me van a insultar cuando vean que le traba a cualquier otra cosa pero es que es muy pesado pero una vez que lo aprenden a usar si son muy de celular como por ejemplo no sé alguien que está todo el tiempo incluso editando videos le van a encontrar muchísimos atributos y van a poder compartirlo y lo que más importa darse a conocer difundirse mostrar que pueden hacer cosas que son interesantes para que los otros lo escuchen ahora cuando yo me pongo a hacer un podcast ahora sí me quedo en esa cápsula sonora cuando yo pienso una cápsula sonora que quiero distribuir ¿cuál sería el digamos el tiempo que debería tener? bueno se dice que el tiempo ideal es esto no debería durar más de 22 minutos es el promedio está un poco más corto un poco más largo pero bueno es el promedio de escucha atenta o interesada mayor de todos modos como es on demand si yo escuché 20 minutos después quiero seguir escuchando el resto va a aparecer voy a poder completar la escucha si es un poco más largo si es interesante la persona también va a escuchar algo que sea un poco más largo bien y el día ideal de publicación se dice que es el jueves y la frecuencia ideal también es una vez a la semana ni muy seguido porque aparte uno lo tiene que producir y para que salga prolijo ni tan distanciado que las personas se olviden de mi podcast así que esa es más o menos la medida ¿qué tipo de formatos puedo elegir si quiero hacer algo así de producción no de redistribución si no quiero hacer un producto podcast atemporal para un público específico los formatos para producción de contenidos de podcast pueden ser documentales es decir hago una indagación sobre un determinado tema puedo ficciones hay comedias puede ser hay muchos humoristas que están usando el podcast para hacer hacerse difundir su arte ¿no? de entrevistas que es muy común es bastante es mucho más el porcentaje de podcast de entrevista que de las otras de los otros formatos justamente acá yo les puse un testeo que se hizo sobre de qué tipo de formatos son más comunes en en las diferentes plataformas de podcast ahí tenemos posta FM parque FM su argentina estamos hablando berlín y wetalker que son las más las las plataformas de podcast de alojamientos más importantes de argentina y ustedes verán que se destaca crónicas ustedes verán que son muy pocas porque requieren mucha más edición mucho más trabajo de preproducción para poder sacar el el podcast al aire y son más comunes las de entrevista justamente por esto porque la entrevista es eso es dos personas conversando y si está es interesante al que entrevistamos y el que entrevista sabe llevar una entrevista hay algunas que son una delicia de escuchar bueno y la ficción y el informe junto con la crónica son las que ahí cuesta un poco más que aparezca justamente por este tema de la de la producción que exigen de la preproducción de poder editar de elegir la hacer recortes de audio elegir las las cortinas los efectos apropiados los enlaces etcétera bien y acá también les puse en estas redes que son Radio Berlín Argentina Poscatera que sería Parque FM y Posta FM más o menos los podcasts que tienen alojados cuáles son la duración promedio ustedes verán que hay algunos que duran entre dos minutos como en el caso de Radio Berlín hasta 55 minutos y en el caso de Posta FM podemos encontrar de 17 a 61 minutos en el caso del financiamiento Posta FM financia todos sus sus productos de podcast muchos de ellos tienen sponsor o sea que hay plata Posta FM una de las que más plata maneja Parque FM o Argentina Poscatera hace muchos trabajos por crowdfunding es decir a través de idea.me hace que aquellos ideas interesantes se propongan si haya gente que quiera con costos muy muy chiquitos ayudar al financiamiento de ese proyecto eso es el crossfunding y Radio Berlín que es de la productora de Majul ellos ahí manejan su propia plata y manejan sus propios productos ¿no? por eso es el más privado de todos pero es grandísima tiene un alojamiento de muchísimos podcast son las tres con mayor cantidad de alojamiento de podcast en la Argentina bien ¿cómo hago un podcast? bien estos serían algunos de los pasos que en realidad son pasos para cualquier realización que uno quiera hacer ¿no? primero planificar tengo que saber cuál es el tema pensar bueno cómo hago los procesos cómo recojo todo ese material hacerme un guión después que tengo todo el material que creo que me va a servir cómo lo voy a presentar sistema busco la información escojo qué de todo eso que elegí va a servir para lo que yo quiero hacer y genero mi guión después viene la etapa de grabación en la etapa de grabación yo utilizaré mi computadora personal o un estudio de grabación si lo tengo o usaré mi celu con con los cuidados necesarios como para para que el sonido salga lo más claro posible luego viene la etapa de edición donde veré qué es lo que me conviene incorporar a todo eso que yo grabé más todo lo que recogí sonoro y que obviamente bueno es lo que va a ir luciendo lo que yo pensé acá dice guardarlo en formato mp3 yo lo recomendaría guardar en wab wab porque es el que más me permite después intervenirlo pero cuando lo vaya a subir a una plataforma cualquiera a ibox o a soundclown o incluso lo quiera embeber en mi propia página web recomiendo que sea en mp3 porque no tiene mucho sentido es mucho más pesado el wab tarda en su cargarse en internet así que no y después las plataformas de distribución lo terminan le terminan bajando la calidad así que tampoco tiene mucho sentido que uno se esmeretando en querer estar tres horas delante de la pantalla esperando que se cargue un archivo a internet para que después te bajen la calidad así que no mientras están trabajando siempre usen wab editando y todo lo demás pero cuando lo tienen que subir para distribución usen mp3 y después lo que tengo que hacer es pensar en la distribución en cómo hago dónde lo voy a subir yo recomiendo iVox más que SoundCloud porque SoundCloud lo que tiene es que tiene es como YouTube tiene muchos problemas con el copyright si reconoce algo que que esté denunciado como propiedad de alguien se los va a bloquear o me aseguro de de usar todo el contenido que sea libre de copyright si voy a SoundCloud o si quiero jugar con algún tema musical que sé que tiene derecho de autoría me voy a iVox y después cómo lo difundo cómo lo cómo lo distribuyo cómo lo 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 publicito cómo hago que los demás conozcan mi podcast y lo escuchen porque si yo voy a hacer a ver chicos yo sé que ustedes son medios tímidos son re tímidos no sé qué hacen en la carrera de locución si son tímidos queridos que después tienen problemas con que uno difunda un algo que ustedes hicieron para una materia no tienen que entender que lo que hacen es para ser difundido porque ustedes eligieron una carrera altamente expositiva así que cualquier cosa que hagan tiene que pensar cómo hago para que los demás la conozcan y pensar cada contenido que hacen para una materia como un insumo para un porfolio profesional si yo quiero ir a mostrar qué puedo hacer y nunca estuve en un medio de comunicación qué muestro qué hice no hice nada no hicieron un montón y todos lo hicieron en esta carrera cursando materia y haciendo prácticos entonces esos prácticos piénsenlo como insumo para su currículum para su porfolio personal entonces pensemos yo lo hago cómo lo difundo cómo hago que los demás conozcan lo que yo produje especialmente aquellos que nosotros consideramos que les va a interesar esencial para hacer un buen podcast es que hay que eliminar cualquier elemento que dé cuenta de lo temporal no voy a hablar del tiempo no voy a hablar de la hora no voy a presentar el contenido de forma tal que sea de día de tarde o de noche que sea un lunes un sábado un domingo que sea enero junio o diciembre y que a la persona le sea indiferente porque lo que quiere escuchar es el contenido no datos que ubiquen un determinado espacio o lugar y también recordar que el podcast es un contenido direccionado y esta es la clave no es que hay algo que le va a interesar a todo el mundo por lo tanto un podcast podcast para cada uno y no uno para todos esa es la gran diferencia es un producto totalmente direccionado la ideografía para esta clase es el latino y ahora un saludo que le va a interesar y ahora y ahora no es que hay algo